Las escuelas que han continuado, obviamente hoy el Secretario de Educación ante una buena iniciativa y yo creo que por indicaciones del doctor Esteban Villarreal, se está tomando con mayor seriedad el tema, está participando de derechos humanos, el Congreso del Estado a través de la diputada Sugey y han mandado una iniciativa que vale la pena que se tome en cuenta y que se le dé el seguimiento correspondiente, sobre todo todas las instancias que estamos participando con la asociación, como es el Consejo Estatal. La Asociación Estatal de Padres de Familia considera buena la medida de la implementación del operativo Mochila, la cual tiene el respaldo de la Secretaría de Educación del Estado, Congreso de Durango y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero sobre todo nosotros, la responsabilidad principal recae en nosotros como padres de familia, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, la operación empieza en la casa, y ahí tenemos que tener el compromiso de permitir no que nadie entre a las mochilas de nuestros hijos, sino que nuestros hijos participen ellos mismos, no hay necesidad de que nadie meta las manos en una mochila. Si ellos tienen el deseo y dan la autorización, que se haga a través de la coordinación que hay con los directores de la escuela, con los docentes y con el comité que se va a conformar para hacer este paso, pero nada más como observadores. Nadie tiene por qué tocar tus pertenencias si tú participas y lo haces. En los casos que se detecten algo que no pertenezca ni que van a llevar a la escuela, bueno, pues llamar a los padres de familia y tener ese acercamiento para las indicaciones correspondientes. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. ¡Gracias!